bienvenidos a belleza sin límites amigos me complace compartirles este hermoso y sencillísimo peinado para colegialas realizamos una línea a un costado de la cabeza y más o menos a esta distancia atrás de la oreja realizamos una línea vertical para seleccionar un mechón de pelo este mechón de pelo lo dividimos en dos partes iguales si ustedes desean lo humedecen y le aplican gel los cruzamos pasando el mechón de la parte de abajo por encima del mechón de pelo de la parte de arriba y en este mechón realizamos un círculo lo ampliamos este mechón de pelo lo ponemos encima del círculo con la otra mano sujetamos esta parte del círculo pasamos estos dos dedos por debajo del círculo por encima del mechón de pelo y los queden en este huequito miren debe de quedar este hueco para que no se junten estos dos mechones de pelo vamos organizando poco a poco este mechón de pelo lo sujetamos con un mechón de pelo del cuero cabelludo peinamos muy bien el resto del cabello ampliamos el nudo pretzel un poco y le damos volumen a la parte de adelante así nos queda este sencillísimo y coqueto peinado hermoso hermoso súper hermoso a mí de verdad me encantó sólo espero que a ustedes también les haya fascinado como a mí por favor regalen mi manita arriba y compartan este vídeo con todos sus amigos los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto